Un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer una lectura para el colectivo Les doy la bienvenida, gracias por compartir junto a mi esta lectura Vamos a comenzar, recuerde que son lecturas generales, tomen lo que les resuene y lo demás déjenlo ir Vamos a comenzar tu lectura Comenzamos con la carta del carro y el sol Un haz de bastos Nueve de copas Tienes el carro, el sol, el haz de bastos Nueve de copas, paje de copas y una reina de bastos Yo veo a alguien que está muy arrepentido Vos sí, sí Y viene alguien del pasado, veo la muerte, veo la muerte que quiere entrar a tu vida y la muerte es alguien de tu pasado Siento una lectura que me están hablando de alguien que estuvo casado, un matrimonio, una pareja Alguien que estuvo por destino, el sol en esta relación brillaba, veo una conexión, esto es un matrimonio de hogar Para muchos la carta del sol me habla de hijos, siento que te entregaste todo a tu familia y a tu hogar Pero también veo una mujer que también estaba dentro de tus caminos Que envidiaba y se interpuso en tu matrimonio Tienes una energía que se interpone en tu matrimonio, muy fuertemente en tu lectura El haz de bastos, quiere comenzar con tu persona de interés Y siento que esta mujer utilizaba energías, mira las energías que trataba de enviarte para que tú y tu persona terminaran en destrucción Y siento que lo logró Utilizó energías para destruir tu matrimonio porque quería tu felicidad Y veo que la intuición de muchos de ustedes trataron de advertirle Ustedes me hablan las cartas, puede ser por sueños también, trataron de advertirle por sueños Tu intuición también te trató de advertir de lo que estaba ocurriendo tras bastidores dentro de la relación Me habla que es una persona, tu pareja se deja seducir por esta mujer Por este hombre también, tomé lo que le resuene Y era una persona que era un enemigo oculto Y tu persona se fue por impulso Tiene la energía de la muerte y un 10 de espada Se fue de una manera muy cruel Puede ser que dijo cosas muy hirientes Actuó de manera muy hiriente Esta persona se transformó de un sol De la energía del sol A la energía de la muerte Esto fue un cambio muy drástico, muy abrupto dentro de esta relación Me hablan de manipulaciones Una persona que te levantó en altares Y me hablan también de que hay Hay energías también para otros de entierro De huesos, de muertos, de sepulcros, de cementerios De cosas muy, 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 muy negativas Muy ocultas La muerte Estamos hablando de cementerios Estamos hablando de personas que te enterraron Tus energías Hicieron amarras Te levantaron altares Para que tú no pudieras ver nada Para que tú no pudieras hacer nada Para que tú no pudieras rescatar esta relación Y que esta relación se quedara en el aire En el viento Que cerrara el ciclo Que tu persona te odiara Que tu persona se alejara Y así mismo lo logró Lo logró para muchos Siento que tuviste sueños Que trataron de advertirte Del peligro de la situación También me dicen las cartas Se fue porque lo sedujo Veo una separación muy clara Tienes la muerte Con un 10 de espadas Tienes energías de Géminis Libra Acuario Cáncer Scorpio Pisces Y me hablan de Scorpio Leo También en tu lectura Te ha costado trabajo También levantarte O recuperarte de esta situación También me dicen las cartas De tu estabilidad Y siento que Esta persona le comenzó a dar brebajes Sí Yo veo que tu persona Comenzó a tomar brebajes De esta mujer Que también hicieron Trabajos muy fuertes Se adhirió muy fuerte El trabajo a tu persona Muy fuerte Muy fuerte Sí Se fue Veo también que causó mucho odio Te veo mucho en conflicto Con esta persona Marcando límites Muchas discusiones Muchas guerras Y luchas de poder Entre la familia Entre la realidad Tu persona lo vendaron Básicamente Tu persona lo enterraron Hicieron altares Para muchos puede ser Que esta persona Que te haya traicionado Puede ser Que tú supieras De la persona En sí Quién era la persona Que tú sospechabas Para otros También me hablan De que puede ser Una persona Que fuera conocida De tu familia Que también traicionara Entre tú y tu pareja Para otros No para todo el mundo Bien Esta carta a mí me está hablando Dos cosas Tienes el dos de espadas En tu lectura Tienes un hombre De caballero de copas En tu lectura Y tengo un tres De bastos En tu lectura A mí me están hablando De que tu persona Hay un arrepentimiento De esta persona En haber tomado La decisión que tomó Mira como esta persona Está abriendo los ojos Y está saliendo De este mar de oscuridad Todavía hay un Si observan las nubes Todavía no está muy claro Siento que todavía Hay un proceso De estar sanando Una limpieza De estar saliendo De una situación De brujería De manejo de energías Muy fuerte Siento que tu persona Ahora esta persona Es la persona Que se lamenta Para muchos Esta carta Me está hablando De que esta persona Está en soledad Y se lamenta mucho De no estar contigo Y de haber tomado Las decisiones Es como que Este ermitaño Me hablan De un análisis Profundo Que se da a largo Como cuando Abre los ojos Ya es una situación Que ha pasado El ermitaño Me habla de tiempo Que esta persona Ha pasado De las decisiones Que tomó Y un matrimonio Que iba floreciendo Ahora ve Este error Tiene la energía Del sol Y un carro De este Matrimonio Que estaba en florecimiento Que podía Tenía todo Para seguir hacia adelante Y ahora ve Esta persona Su error ¿Por qué? Míralo aquí Esta persona Está observándote Y observando Cómo puede pedir Una disculpa Cómo puede recobrarte Cómo puede recuperarte Cómo puede pedir perdón Es lo que siento Realmente en tu lectura Con un caballero De copas Y un haz de bastos En el centro de tu tirada Hay alguien Que tiene un antes Aquí Y un después Que hay un antes De todas las decisiones Que veo Y siento que hay un después De alguien que quiere Y se va a atrever Para muchos Hay un distanciamiento Geográfico Y esta persona quiere Para otros Viene de un viaje Para otros Viene a hacer Un acercamiento De mucho tiempo Y se va a atrever A hacer un acercamiento Para unos físicos Siento que para buscar Áreas donde tú te pases Lugares donde tú frecuentes Siento que para unos Esta persona Ya dejó a esta persona Y siento que para otros Esta persona Puede ser que esté todavía En el proceso De estar con esta persona Por estar Pero al final Tarde o temprano Va a ser la carta Del 10 de espadas Lo que comenzó mal En esta relación Termina mal Es un ciclo de muerte Que también va a ocurrir Tarde o temprano En esa relación Para muchos Está por estar Pero para otros Muy fuertemente En tu lectura Veo soledad Está debajo de la muerte La soledad Situaciones que esta persona También ha estado atravesando La realidad de la vida De lo que perdió Siento que No hay un día Que esta persona No recuerde La muerte Le recuerda Todos los días Las decisiones Que tomó Porque la muerte Es un sentimiento Que no para De un día Un día sí Y un día no La muerte es algo Que tú lo vives Todos los días Hasta terminar un proceso Y siento que el proceso De esta persona Con el carro Va hacia ese rumbo De un proceso De vivir y sufrir Constantemente Diariamente Diariamente Las decisiones Los recuerdos El alejamiento El pedir una disculpa El no tener la cara Para pedir la disculpa El sufrir diariamente Este proceso De alejamiento Por las decisiones Que esta persona tiene Por los impulsos Que esta persona Decide tomar Y te veo Que tú estás En recuperación Te veo Que para ti Hay un nuevo comienzo Me dicen las cartas Que no te cierres En el amor Para muchos Siento que hay como Hay una situación Como que Tú no vas a volver A tolerar más En tu vida Para otros me dicen No te cierres En el amor Tómate también Tu tiempo Para sanar Tienes ocho Y dos de copas Tómate el tiempo Que tú necesites Para sanar De estas situaciones Es lo que me dicen Las cartas Para uno Puede ser que para ti Tú conozcas Una nueva persona Tienes el diez De copas No te cierres Al amor Me dicen las cartas Y esta persona Si Tienes un cinco de oro Para cerrar tu lectura Vamos a ver Qué Te quiere decir Tienes un cinco de oro La sacerdotisa Y un dos De bastos Mira Yo pienso Que para muchos De ustedes Esta persona Va a terminar Esta persona Se sigue espiando Tienes la rueda Y hay un proceso Karmático Que esta persona Está atravesando Siento que esta persona Va a buscar Algún tipo de forma O manera de comunicación Veo que está A destiempo De que esta comunicación Se dé Simplemente para uno Ya el amor Entre tú y esta persona Se perdió Se enfrió Siento que para otro Siento que vas a estar Para uno Conociendo Nuevas personas Tres de copas Dos de copas Vas a estar en movimiento Vas a llegar alguien A tu vida Que va a emprender Contigo un nuevo camino Sin embargo Esta persona Va a quedar en karma Veo mucho karma Que esta persona Tiene que terminar De pagar Y tiene que terminar De atravesar En este momento En su vida Siento la energía De Capricornio Cáncer Scorpio Pisces Géminis Libra Acuario También en tu lectura Siento que esta persona Viene a buscar Como un perdón Siento que viene A buscar un perdón Pero siento que tú Vas a estar también Bastante a la defensiva Con la comunicación De esta persona Esta comunicación Viene por destino Esta persona viene Porque es parte De su proceso De arrepentimiento De aprendizaje Siento que para muchos Muchos de ustedes Esta situación De dar una nueva oportunidad Tomará mucho tiempo Recuperar Diez de copas Pero tu energía La siento Una energía Como que estás Muy cerrado A darle alguna oportunidad Por el dolor Que esta persona Y siento que estás Protegiendo mucho Tus emociones Tu corazón Siento que como que No hay forma Que esta persona Pueda Como que Han existido Oportunidades Han existido también Desilusiones Dentro de este proceso De alejamiento Que como lo ves Como muy 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 difícil Que esta persona Pueda nuevamente Llegar a este Diez de copas Que alguna vez se dio Volver al sol Del cual ustedes comenzaron Siento también Esa energía Y siento que para otros Siento que es tu momento Y tu tiempo de sanar Tómate el tiempo Que también tú necesites Para que la rueda A tu favor Siento que entren Más personas a tu vida No te cierres al amor Tienes el tres Y dos de copas Siento que Siento que cuando nuevamente Te dejo una nueva oportunidad En el amor Siento que vienen Oportunidades para ti Para tu vida Viene una conexión También para ti Siento que esto es parte También de un proceso De sanación Que tú estás atravesando Siento que esta persona Lo que va a estar atravesando Es un proceso de karma Me hablan las cartas También siento la energía De que esta persona Siento que le va a costar Mucho tiempo Ser feliz Siento que va a pasar Mucho tiempo Si no digo años En volver Algo En algún momento De su vida Tratar de encontrar Alguien como tú Siento esa energía Para muchos siento Que la persona Tratará Pero la parte Parte del karma De esta persona Es que va a tratar De buscar tu energía En otras personas Y parte de su karma Es que nunca Lo va a encontrar Eso es lo que siento también Y esa es su parte Su proceso Porque dejó ir El sol Me hablan de una relación Que estaba Por todo Y hacía todo Para brillar Y para ser exitoso Y era una Siento que esta persona La Siento que los seres Lo pusieron O la pusieron en el camino Para que hiciera unos cambios En su vida Con la energía tuya Siento que tarde o temprano Esta persona Tomó los caminos equivocados Y siento que Tus guías Y tus ancestros espirituales Para Te alejan de esta persona Para protegerte Siento esto Y siento que ya Ya no puede Esta persona Volver a tener Ese sol O tener esa felicidad Que tuvo contigo Porque es una sola felicidad Y siento que esta persona Sabe lo que perdió Para ti viene un nuevo amor Para aquellas personas Que están en sanación Lo veo muy claro Siento que vienen Nuevos compartires Con personas Date una oportunidad No te cierres al amor Y déjate siempre Llevar por tu intuición Y tu corazón Al momento de tomar Las decisiones Importantes de tu vida Un abrazo Muchas bendiciones Y hasta la próxima